Tú deberías de ser, claro, deberías de ser vamos, deberías de ser a la yugular Mortis Pro, ¿no? Sí, 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 deberías de ser ProPlayer o sea, pillar la pelota, hacerte autopases y trickshots, pero bueno, yo hay que agregar el lado bueno que así no me quede enganchada en los muros claro, pues ya está, bueno vamos a empezar con Luli El invitado especial de hoy es Pecero Hola, hola, ¿qué tal Pecerito? Gracias por invitarme, Mayes Nada, gracias a ti por aceptar mi invitación Oye, tengo ganas de ver a esa Lola subidita ya, ¿eh? Venga, vamos a subir la 500 con una partida que ganemos, sube, ¿vale? Vamos a subir a Lola, a Kar y a Mortis Vale Claro, aquí si perdemos cosa que no va a pasar va a depender de la tercera persona de ese random Memo, confiamos en ti Claro, es que el tema de los random está complicadito, ¿sabes? Vale, cuidado con ese Mortis Vale, esto está una bala A ver si lo puedo mandar Está ahí arriba a la derecha Vale, viene Mortis por el medio Cuidado, Spicky No te puedo casar, anda Bueno, Spice contra Mortis va bien, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí Ojo Vale, ojo Uy, ese Dynamite Vamos No Bombaza Ay, murieron estos Spice Lo tienes, lo tienes Vale Está el Dynamite solito, ¿eh? Ahora con cuidado Bueno, pero Vale, no sé si meterme por ahí Yo creo que Es que no sé dónde está Es que no lo veo y tengo miedo Porque me va a meter Creo que va a estar en aquella esquina, ¿no? Sí Sí, 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 lo veo, lo veo Ah, vale, vale, vale Está ahí a la derecha Vale Que no sabía dónde está Vale, está medio muerto, ¿eh? Uy, uy, uy El Gatch Vale, lo matamos ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Madre mía, justo había muerto yo también, ¿sabes? Bien, bien, bien Bueno Espero que Spice no muera Hasta que no muera Mortis Aunque ya está el mapa más abierto Bueno, el Mortis ya está medio muerto, ¿eh? Vale, cuidado por la derecha Que estás tú Uf Vale, cuidado con este Vale, esto Ostras, se ha encargado a Spice, ¿eh? Ostras, que viene el Mortis ¡Que viene! ¡Que viene! Yo te toco a casa, bobo ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, Mortis ¡Toma, toma! Vale, con cuidado, con cuidado Me ha sacado el... El Dynamite que está arriba, ¿eh? Vale Vale, con cuidado Buena Vale, se ha metido por ahí Vale Es que noqueo me gusta porque es rapidito, ¿sabes? Pero... Sí A mí me pone muy nervioso Claro, es que tiene un intento Es de lo que más nervioso me pone Sí, sí, sí Vale, es tú, es tú, es tú Podrían venir... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me viene! ¡La otra vez! ¡Hostia, me ha reventado! ¡Ostras, ostras! Me ha reventado Yo tengo la lolita allí arriba Que no sé ni qué hace allí de venta Pues aprovecha doble kill Yo lo veo Vale, buena, buena, buena ¡Ay, Dios mío! Buena Dale, dale ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué se la hace! ¡Uy! ¡Uy, qué partidazo, por Dios! ¡MVP! ¡Madre mía! ¡MVP! Ni me lo creo, ni me lo creo, petero O sea, increíble ¡Ostras! Vale, pues tenemos a Lola 500 Ya ha sido... Ha sido rápido, ¿eh? Partidazo, ¿eh? Pues no, ha sido rápido Madre mía, qué estrés Estoy hasta temblando Yo tengo calor ya, ¿eh? O sea, madre mía Ni me lo creo Menos más que he sacado ahí Lolita Es como tener un brawler más Bueno, que... Vamos al nivel difícil Que es Mortis Que Mortis es un pedazo de brawler Pero es que yo no soy buena con él Todo hay que decirlo Es complicado Y nos la vamos a jugar bastante en Ballon Brawl Bueno, vamos a probar Si perdemos o vemos que no Pues cambiamos el modo o lo que sea, ¿vale? Sí, porque hay que decir que este mapa es complicadísimo Pero yo confío Sí, porque la gente se va a poner brawler muy de lejos Está muy abierto Mira, hay otro Mortis Hay otro Mortis Y una Bibi que tampoco es de lejos Así que está guay Bueno, yo creo... Mira, cuando yo te diga, sube Vale, no, Aria no Porque voy a pillar yo la pelotilla Vale Vale, vale, vale Vale, Bibi me ha destrozado, ¿vale? Ostras, a mí también Nos van a abarcar Vamos, Dynamite Que Dynamite no va para eso, imposible No, no, no lo puede parar Vale, bueno Vamos ahí tranquilito, ¿eh? Esto se remonta, petero Se remonta Te la paso por arriba Te la paso, te la paso Ah, vale, no Ya está, ya está Vale, venga Bueno, la pilla, la pilla Ha pasado algo raro ahí Vale, se la paso a Dynamite A ver si hace algo Y... Y... ¡Vamos! ¡Uy! ¡Golazo! Vale, bien, bien, bien Está muy bien, está muy bien Es que si yo digo que no Ese Dynamite que está haciendo cosas raras Ese Dynamite que está haciendo cosas raras ¡Ostras! ¡Ese chicle de Bibi! ¡Madre mía! ¡Ese chicle! Bueno, mientras hagan todas esas raras Para marcar goles Está guay ¿Cómo vamos? A ver, Bibi Bueno Mortis está aquí De verdad, tengo miedo Venga, venga, venga Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos ¡Contra! ¡Contra! Bien Subimos, subimos Cuidado con ese poco Necesitamos matarlo Bien Se me ocurre a vida Efe, he muerto Está muerto, está muerto Vamos Vamos, vamos Bibi está a puntito de morir A nuestro compi Ah, vale, ya se mueve Pensaba que se había quedado parado ¿Sabes? Vale, con cuidado, con cuidado Ay, Bibi No 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 puedo hacer mucho yo No puedo hacer mucho yo No puedo hacer No puedo No puedes pararlo No puedes pararlo Era, era, era complicada Era complicada Las cosas como son Vale, ¿qué hacemos? ¿Nos la jugamos otra vez aquí O cambiamos el modo? Venga, dale al noqueo Sí, es que Mortis está muy roto Ojalá yo supiera llevarlo Te lo prometo No es que esté roto Es que es un pesado Sí, la verdad que sí Voy a hacer eso Ay, estoy muy loca Están los tres arriba, eh Hay que ir, eh Hay que ir Vas, lo dejé ahí Super medio muerto Con el que mea No sé dónde estoy Tira para atrás Ay, ay, ay Ay, ay, ay Estamos bien, estamos bien Casi me pilla Casi me pilla Necesito un golpecito Y tengo la super Vale, ¿la tienes ya? La tengo ya Ah, Polín Que está casi Lo matamos, lo matamos Vale, ha muerto Madre mía Vale, estamos bien, eh Hay que matar a Mortis Solo queda el Mortis Sí, sí, sí Bien, bien, bien Mortis ¿Dónde está? Aquí estabas Bien, buena Ronda ganada Bien Vale, vale Creo que es mejor por aquí Por este El espacio está muy loco, eh Ay, la corete Ay, que viene Ay, que viene Este boss Da un miedo también Ese boss Sí, cuando ves Depende del brawler Cuando ves la super Dices Vete de aquí, por favor Vete de aquí, por favor Sí Porque ese brawler Cuando ya Este va por ti, eh El boss este va a ir por ti Ya, bueno Estoy intentando ahí Que venga por mí Uy, la super esa Uy, uy, uy Uf ¿Lo has matado? Sí, lo has matado Pro player Vale, viene por ti, eh Cuidado Vale Vale, ahí queda por él Vamos a por él ya Sí, sí Al tope, al tope Me mató Pero estaba ahí ya Bien, venga Lo has dejado a medio toque Uf, menos mal Vale 498 Uy Uy, el spique Que quiere volver a jugar Grande spique Vale, bien, buena Además, esa king Que está guapísima Ay, demasiado buena Vale, no me gusta Amber Uf, ni él Uf, ni él Madre mía Vale, pero Uy, yo Vale Son brawlers Y yo iría por la izquierda, eh Ves, ves, ves Ves a por él Ves, ves, ves Ay, espera, espera Ay, 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 ay Me ha reventado Amber Me ha reventado Buena Vale, tira para atrás, para atrás Uy Ay, 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 ay Vamos, spike Spike, spike Chico, vamos, tú puedes Spike, tú Ahí, ahí, ahí Ahí también Buena, buena, buena Dale, dale, dale Vamos, vamos Venga, spike Que te puedes Vamos, spike ¿Cómo se llama? Bochi Dale, bochi Ay, bochi Pero dale, bien Y tiene, tiene super El otro Qué estrés Venga, vamos Que se puede Yo, yo, yo confío en spike, eh Yo confío en spike En el bochi no mucho Pero en el spike, sí Eso no te ha servido Absolutamente de nada Eso no sé por qué lo ha puesto Vale, vale Espérate al veneno Espérate al veneno Vale Mira, al final ya sirve Al final es Tírale, tírala Tírala bien Buenísima La tienes La tienes Venga, venga, venga Venga, spike Ay, que la falla Dios, no me lo creo Spike, chico Spike, chico Venga, va No pasa nada No pasa nada Venga, vamos Está llorando, eh Está llorando Ya, ha llorado Polo, es que Vale, Lambert está arriba a la derecha Y... Pues muy bien Si matamos al Gale Yo creo que Es que pán comido, eh Uy, Lambert ¿Dónde estáis? Ah, maldito Voy a morir, eh Uf Me ha matado, eh Dios No, estoy yo solo, tío Está solo Contra los tres Nah, nah, nah Cagaste, pecero Cagaste, cagaste Cagaste, pecero Pero es que vienen todos a por mí No, vengáis a por mí Hombre, claro, claro Sí, claro Está solo y... No, no podía No podía No podía Me vienen dos para arriba Cuatro para abajo Pues difícil Bueno, la... La buena noticia es que Si ganamos esa Aún así subimos a 500 ¿Sí? Sí, sí, sí Pues venga Pero hay que ganar Hay que ganar Uy, esa Piper Qué buena que es Uy, esa Piper Qué buena Vale Vale, esta Arriba a la derecha Vale, ha venido a la derecha Esta a dos toques A dos toques Mátala, mátala Ahí estamos Bueno, madre mía No he hecho nada En esta ronda O sea Como que no Yo te he visto bailando Bueno, sí Lo entiendes Bailando Ojo, ojo Doble No, no, no Lambert, Lambert, Lambert Lambert me ha destrozado Vale Vale Uf, estás tú sola Sí, sí, sí No me digas esto Estás tú solita No me digas esto A ver, un Mortis Pro Mataría a los dos Pero claro Un Mortis Pro No, yo Mortis No, no, no Contra Colette Contra Colette Destroza Pero bueno Sí, y Speck también Es súper Un poco que mata A Mortis Cuidado, Lambert Ah, que ha salido Uy, aprovechamos Está bokeada, eh Está bokeada ¿Se ha quedado parada? Sí, sí, sí Se aprovecha, se aprovecha Bueno Siempre se tiene que aprovechar Y falta Colin Ah, vale Colin ya no está Vale, Spike está muerto, eh Está, vamos A medio toque Están arriba los dos ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay, por Dios! Gigi Buena, buena Madre mía Mortis Que me ataco Para las mortis Que me cuesta mucho De verdad Es el que más cuesta De verdad, eh Si no sabes controlarlo Sí Cuesta un montón Vale, el próximo es Carl ¡Guau! Vale, yo voy por el medio Tú vas por la derecha Si puedo Pillo la bola Y te la paso Vale Y si Crow se mueve Eso ya sería, vamos Un regalo de los dioses Ay, no me digas Siempre pasan esas cosas Que me voy a dar Vale, te la voy a pasar, eh Te la voy a pasar Y si aquí arriba, eh Ostras, que no tengo casi vida En fe He muerto No pasa nada La idea era buena Sí, era buena, eh La idea, sí Ostras, mapa abierto Ay, no Ay, no Tú piensa que Carl Tiene muchísima vida Mucha, mucha, mucha Mucha Entonces es difícil Es difícil que lo maten A no ser que venga a Surge Obviamente Vale, Crow Vamos, Crow Ay, ay, ay Que autopase Ay, lo que ha hecho, eh Sí Ay, lo que se hizo Sí, 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 sí Increíble Esto es gente pro, eh Esto es gente pro Eso no vale Eso era como mi idea De lanzarme y marcar Pero la hizo Vale, vale, vale La hizo, eh Ay, no Este Crow Este Crow Lo siento, eh Este Crow es bobo Y yo arriba Y yo arriba Y yo arriba Diciendo Ya estoy sola A mandarme la pelota Ya Si quería pillar Yo quería pillar la pelota Pero el Crow estaba quieto Uf, la venganza de Luis, eh La venganza de Luis Tengo miedo Este mapa se llama La venganza de Luis Me gusta Vaya, vaya Vaya, vaya Vamos, vamos, vamos Tenemos un Edgar Me gusta Bueno, Edgar Espero que sea un Edgar pro Y vamos bien, eh Bueno, de momento No lo veo muy pro, eh Pues eso Ay, que susto ha matado Yo también me he dado un susto Estoy muy loca Estoy muy loca Y ellos también tienen un Edgar Que es más pro Vale, vale, vale Con paciencia Con paciencia Ay, Dios mío Vale, hay que Chico, ¿qué haces con tu vida? Ay, madre mía Ay, Dios, chico Vas lo todo a por Edgar Pues me intenta Uy, 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 uy Dale, dale, dale Lo tienes, lo tienes Este es tuyo Vale Madre mía Dale, dale, dale Buenísima Edgar, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sube, 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 sube Sube Sube, sube, sube Que me voy a poner ya ¡Uy, qué buena! ¡Dale! ¡Oh! Madre mía ProPlayer de Carl Santo Dios Venga, va Ay, Dios Qué mal me he pasado Te lo prometo Te lo prometo que lo he pasado Vale, tengo la super Me gusta Ya no me gusta Ay, ay, ay Que está aquí Este ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos! Ay, Dios Ay, Dios He muerto Pero no he dejado a nada No he dejado a nada Está, está apuntito Está apuntito de caramelo Ay, Dios Lo he dejado a nada Ya ha recuperado un poco Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Let's go! ¡Bien! ¡Vamos! Bueno, ha sido buena esta el noqueo Me ha gustado Vale, pues ya hemos subido Ya no queremos jugar contigo Edgar, lo siento Lo siento, adiós Edgar Gracias, buenos días Así que ya está Pues, pecero Muchas gracias por haber venido A mi canal Espero que te haya pasado muy bien Y que hagamos más colaboraciones pronto Cuando quieras Yo ya sabes dónde estoy Así que gracias por invitarme Y la verdad es que han sido partidas épicas Pro player Sí, ha estado muy divertido Muchas gracias por tu ayuda A ti Y nada, que aquí arriba dejo los dos canales Para que os suscribáis Y por aquí más vídeos Para que os hagáis bien Adiós, chicos Chicas Adiós, peceros ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!